¡Hola! ¿Cómo están? Íbamos a ir a cenar tacos para festejar a Nano, pero resulta que obviamente su familia, Cori y su suegra Yananda, le tenían una sorpresita en su depa, así que tuvimos que abortar la misión y ya mañana después de las despensas haremos algo en equipo. La verdad es que sí me hubiera gustado festejar a Nano porque se dieron muchas cosas para irnos tranquilos a un festejo, pero bueno, ya será mañana. Estaba leyendo sus mensajes y me llegaron muchísimos de haz un en vivo. Y pues bueno, 12.40 de la noche, ya cené, cené un platico que me gusta mucho que es moros y cristianos. Ay, frijolito, arrocito, aguacatito, cebollita. Ay, quiero desvelarme. Quería, quería, la verdad es que tenía ganas de desvelarme hoy con el Team Cobra, pero mañana tenemos que estar entregando las despensas a las 2pm, empieza toda la cita. Así que nada, me voy a poner una serie y me voy a relajar porque este día, bueno, no, no este día, como que toda esta semana ha sido demasiado pesada. Creo que muy bien lo dijo Zahid. Y esto fue una final adelantada y nada, así va a estar vibrando esto de aquí hasta que acabe. Fíjense que tuve un flashback. No, Luca, oye, eso no. Eso no. Tuve un flashback que les voy a platicar. En el primer día, en la primera semana de Guerreros, cuando nosotros ganamos por primera vez esa semana, me parece que habíamos perdido todos los días, pero el viernes sacamos la casta y lo ganamos. Insisto, la primera semana de Guerreros. Y esa semana para mí fue así impresionante. O sea, como que de verdad me llevó a lugares que jamás había conocido a... Ay, espérame, que está mordiendo papel. ¡Luca! Ya, basta. Si no te voy a cargar como peluche, ¿eh? Como peluche. Ese día como que me llevó a lugares como si hubiera ganado, no sé, la Copa del Mundo. Se los juro. Yo dije, ay, no, qué intensa. Pero es que me sentía con tanta adrenalina y euforia que ya después pasaron más y más semanas y como que no lo había vuelto a sentir hasta chance el día de hoy que ya neta se empieza a sentir ese feeling de que nos acercamos al final de Guerreros. Les quiero también compartir que justamente así fue en Hexatlón. O sea, como que el primer capítulo de Hexatlón que nosotros tuvimos era así de que... Y relevos y aventábamos arena y una euforia así impresionante y ya después como que te vas calmando hasta que va regresando como la intensidad de la competencia de que ya te estás acercando a la recta final. Entonces, nada, me pareció interesante compartírselos. ¿Qué más les puedo contar el día de hoy? Muy orgullosa con el tema de Luciana. Me parece que a todas las atletas que llegan a Guerreros hay que darles un tiempo de adaptación. Luciana, gracias a Dios, llegó para quedarse y, no sé, me hizo vibrar hoy. Y me dio muchísimo sentimiento verla llorando. También yo creo que ese tipo de cosas afianzan y hacen un grupo, ¿no? Porque, o sea, finalmente ella se jugó el pellejo, su pellejo y el pellejo de todos, ¿no? Entonces, pues nada, como que me llenó de mucha emoción. Felices de verte así. Ay, espérenme que me están... Me están escribiendo. Me están escribiendo justamente los del Team Cobras. ¿Saben qué? Hay un tema ahorita que resolver. Ahorita regreso. Espérenme, de verdad, espérenme un segundo. Qué pena. Ahorita regreso. Epéами States. Ap Оно. How do I. Aware. Na R. I'll just remember.